La rápida proyección lo intenta Yazzola y la tajada del partido en 24 minutos. Decisiona a Guzmá, el remate, era para azar de Silas. Obache, 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 ¡Ovache! Increíble. Frenó y tocó, remate de derecha, bajó, bien el remate de Howell y mejor la portera a tajonar, tiro de esquina. Cuidado con esta pelota filtrada, puede estar, puede estar, Pride, 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 Sandra Paños, damas y caballeros, la pelota sigue viva y el remate muy débil, controlado por la guardameta.